Pues le diría que hoy tenemos una magnífica noticia para Cataluña que el Gobierno de España y el Partido Socialista han vuelto a cumplir con Cataluña apostando por un modelo de gestión del aeropuerto del Prat en el que la decisión de las instituciones catalanas será determinante. Pero sobre todo apostando por una infraestructura que es fundamental para que nuestra economía sea más competitiva y para que nuestras empresas sean más competitivas. Y quiero recordar además que este ha sido el Gobierno que ha ampliado el aeropuerto del Prat ampliación que ha permitido multiplicar por cuatro los vuelos intercontinentales en el aeropuerto del Prat que este ha sido también el Gobierno que ha invertido 3.400 millones de euros en los aeropuertos catalanes y por lo tanto el Gobierno que ha apostado por infraestructuras básicas para tener una economía fuerte una economía competitiva, empresas más competitivas con mayor capacidad de exportación y por lo tanto permitiendo a Cataluña una posición que le permita liderar la salida de la crisis y hacerlo además cuanto antes. Nosotros decidimos ya la gestión individualizada y autónoma del aeropuerto garantizando la concesión y quiero recordar que tomamos la decisión de posponer esa concesión a petición de las propias empresas por el momento económico que estábamos pasando. Pero en cualquier caso hoy en lo que estamos avanzando es en la constitución del Consejo Rector del aeropuerto de Barajas y también del aeropuerto del Prat. En el aeropuerto del Prat será determinante la decisión de las administraciones catalanas y de los agentes sociales y económicos catalanes, decisiones que controlarán a quien sea el potencial concesionario y el momento en que esto ocurrirá en tanto en cuanto tengamos el concesionario decidido.